Silencio Te pido que entiendas que ya tomé mi decisión Ya ahorita Teresa ¡Alármate! ¡Suéltame ya! ¡Suéltame ya! ¡Suéltame ya! ¡Suéltame ya! ¡Suéltame ya! ¡Suéltame ya! Dentro de una telenovela en donde la protagonista es su propia villana y me encantó para disfrutar dentro de la carrera de un actor estoy muy entusiasmado es un personaje muy padre Esa es la historia de una mujer físicamente muy atractiva muy inteligente lo que más le importa es el dinero más allá de la familia y de lo que siente lo que ella quiere es salir de la vecindad convertirse en una mujer rica pues Mariano es totalmente lo contrario es un chavo también de la misma clase social son novios y son el amor de la vida de cada uno él hace todo él la ama y quiere estar con ella con un hombre que tenga aspiraciones y Mariano al principio de la historia no las tiene sí pero como el amor cega yo creo se cega en algunos momentos aunque él tiene él si algo no le gusta él la deja saberlo él le dice pero sabes que Teresa está equivocada osea Gracias por ver el video.